...que está relacionado a nuestro sistema nervioso periférico es el sistema nervioso, ¿cierto? el sistema nervioso produce una coordinación eléctrica pero en este proceso la sí, la sí y el sistema nervioso endocrino se encarga de la coordinación química ¿listo? o sea, todas esas redes que trabajan solitas es como que en el momento en que digamos ¿qué te digo? hay, digamos más dilatación en tus vasos ¿no? vasos de sí ¿cierto? más dilatación en tus vasos una mujer que está, digamos, anulando también está la oxitocina haciendo las contracciones en el útero ¿cierto? mandando más fruta a todo el cuerpo entonces bien, entonces eso es algo, un trabajo de la hipótesis o sea, entre las hormonas mismas interactúan entonces el sistema endocrino es una interacción entre diferentes glándulas diferentes hormonas ¿bien? ¿son solo estas las glándulas? no también por ejemplo tenemos glándulas suprarrenales no sé si recuerdas las glándulas suprarrenales o también llamadas adrenales adrenal, ¿a qué te suena? adrenalina, ¿cierto? adrenalina y no la adrenalina ¿ok? no son los únicos también tienen los corticoides, por ejemplo que regulan el nivel de sodio y potasio también de tu cuerpo y otro caso, por ejemplo que tenemos acá son las glándulas de las gónadas que producen, por ejemplo testosterona, estrógeno, rofisterona ¿listo? ¿alguna duda está ahí? ¿de la pregunta a uno? ya, entonces la alternativa sería sistema endocrino y sistema nervioso ¿bien? la segunda pregunta que nos dicen nos dicen las células de la mayoría de los seres vivos exceptuando ciertas bacterias necesitan un aporte continuo de oxígeno para llevar a cabo la respiración celular una serie de procesos como la ventilación o la hematosis o ventilación externa transporte de gases en sangre respiración celular y respiración tisular se relacionan con la función respiratoria en el esquema la letra D representa el proceso denominado ¿listo? y nos muestran un pequeño esquemito ¿no? que te puse por acá entonces tenemos A tenemos B aquí voy a poner A más arriba aquí es A aquí tenemos B hay E esto es C y aquí tenemos D bien entonces tenemos este esquema ¿no? o sea con dos corazones por acá pero vamos a obviar esos corazones ¿listo? entonces ¿qué es esto? la unidad mínima del sistema la unidad funcional mínima del sistema respiratorio ¿cuál es? el alveol ¿listo? o sea ¿por dónde va entre el aire? narinas fosas nasales baja faringe naringe tráquea bronquios bronquios y alveolos termina en alveolos ¿bien? entonces ¿qué es lo que hacen los alveolos? aquí con con A hacen una ventilación ¿listo? se llama ventilación pulmonar hacen una ventilación pulmonar pulmonar ¿listo? entonces los alveolos se ventilan se llenan de aire ¿listo? y también se aplastan se contraen liberando aire ¿listo? inhalar exhalar entonces ¿qué es lo rojito? es oxígeno ¿listo? lo rojito es oxígeno ¿qué es lo azulito? es CO2 ¿listo? CO2 ¿ya? entonces en el proceso B ¿qué es lo que está ocurriendo? mira si te das cuenta de alveolo el alveolo ¿qué está haciendo? un intercambio ¿no? tu alveolo tu alveolo está haciendo un intercambio ¿no? de gases ¿cómo se llama al intercambio de gases? se le va a llamar hematosis ¿listo? la hematosis es ese intercambio de oxígeno y CO2 que se da en el torrente sanguíneo que está en los vasos capilares que están rodeando al alveolo porque este alveolito no está así ¿no? sino que está rodeado enrollado con bastantes capilares y todos los capilares que están con esa sangre hacen esta perfusión ¿no? esta hematosis intercambia digamos la sangre viene con CO2 deja el CO2 y entra el oxígeno ¿listo? entonces esa es la hematosis ahora ¿qué pasa cuando ella ayuda el oxígeno al torrente sanguíneo? tiene que transportarse el oxígeno a todo el cuerpo ¿no? entonces esto se llama transporte de transporte de gases ¿listo? para que el oxígeno llegue a todo el cuerpo entonces pasa que llega a tus células ¿listo? a las células de cualquier parte de tu cuerpo llega ¿no? ¿y qué tiene que hacer? tiene que darle oxígeno a la célula y la célula ¿qué va a hacer? va a liberar CO2 ¿listo? ¿cómo se llama este proceso? mira hematosis era cuando del avión entraba el torrente sanguíneo si entra del torrente sanguíneo a la célula se le va a llamar respiración ¿qué respiración? pisular no pisular respiración pisular ¿y qué es respiración celular? ¿listo? ¿qué es respiración celular? lo que me están preguntando ¿no? D es este de acá o sea D es respiración celular ¿pero qué es esto de la respiración celular? pasa que tu cuerpo necesita energía ¿cierto? tu cuerpo necesita energía tú necesitas energía entonces ¿qué pasa? que digamos tu celulita recibe azúcar ¿no? la más común H2C6 H2C6 recibe azúcar entonces este azúcar es un combustible ¿cierto? el cual esta celulita de acá a través de un organela llamada mitocondria va a oxidar y va a producir CO2 ¿listo? quedándose almacenándose la energía que se va a llamar ATP ¿listo? entonces esto de acá entra a glucosa se queda ATP y se desecha CO2 se llama respiración celular ¿listo? entonces ¿qué es respiración celular? es el proceso donde el combustible de la glucosa entra a la célula la mitocondria produce energía y desechar el CO2 es un proceso de oxidación porque mira el oxígeno ¿qué está haciendo? ¿está entrando? se está oxidando ¿listo? y es un proceso metabólico ¿listo? es un proceso metabólico de tipo catabólico ¿por qué mira? ¿por qué es catabólico? esta es una molécula grande y esta es una molécula chiquita ¿no? si es de molécula grande molécula chiquita el proceso se llama catabólico ¿listo? a ver si es de molécula grande o molécula chiquita el proceso es catabólico catabólico ¿y qué significa eso? que va a romper enlaces ¿listo? si rompo enlaces y es catabólico necesita un nivel de energía nivel de energía entonces es exergónico entonces ahí puedes anotar que la respiración celular es un proceso catabólico exergónico en el cual se oxida un combustible almacenándose energía y liberando CO2 esto es la respiración celular ¿a quién puede repetirlo? ¿qué es la respiración celular? vamos se te cuente a ver vamos a empezar esto se llama metabo esto se llama metabolismo ¿cierto? entonces esta partecita de acá es el metabolismo ¿listo? entonces el metabolismo tiene dos tipos anabólico y catabólico ¿ya? entonces vamos a empezar a ver la respiración celular es un proceso catabólico a ver todos si la respiración celular es un proceso catabólico ¿listo? como es catabólico yo voy a decir que es exergónico ¿listo? entonces la respiración celular ¿qué es? proceso catabólico y exergónico ¿listo? ¿qué significa exergónico? que libera energía y catabólico que de una molécula grande pasa a una molécula chiquita ¿ya? ¿qué es exergónico? que se libera energía ¿qué es catabólico? que de una molécula grande pasa a una molécula chiquita ¿listo? y ya la respiración celular es parte del metabolismo es un proceso catabólico y exergónico en donde un combustible esto es combustible 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 o sea el azúcar es un combustible ¿cierto? entonces un combustible entra a mi célula ¿y qué se va a quedar? en el gira entonces proceso catabólico exergónico en donde un combustible ingresa a la célula para producir energía y desechar CO2 entre paréntesis esto sería un proceso con un transígeno oxidativo oxidativo ¿cierto? oxidación oxidativa ¿listo? a ver entonces ¿qué es la respiración celular? es un proceso catabólico primero que es un proceso catabólico y exergónico ¿y a qué significa que sea catabólico? una molécula grande pasa a una chiquita ¿cierto? porque la rompe ¿no? la rompe mira 6 cabones un cabón ¿y qué más? ¿qué es exergónico? libera energía que libera energía ¿cierto? además me dicen me preguntan la radiación celular ¿es un proceso oxidativo o reductor? oxidativo es un proceso oxidativo ¿por qué? porque participa ¿quién? el oxígeno ¿a quién oxida? al acero ¿al acero lo está oxidando? al combustible ¿cierto? al combustible ¿cierto? aparte así un poco oxida el acero pero combustible oxida al combustible ¿cierto? ¿y qué hace oxidando al combustible? ¿con qué finalidad oxida el combustible? producir energía y desechar al final CO2 ¿listo? entonces eso es la respiración celular ¿cómo se llama esto organela acá por este caso? mitocondria ¿listo? la organela que realiza la respiración celular se llama mitocondria a ver entonces vamos a repasar esto se llama bueno en sí esto es inhalación-exhalación ¿no? o sea lo que hacemos no es respirar quien quiere respirar es nuestra célula nosotros inhalamos y instalamos nada más entonces cuando inhalamos ¿qué estamos haciendo? iniciamos con una ventilación pulmonar ¿cierto? el aire entra ¿a qué? ¿a qué cosa entra? ese es el pulmón de pateo ¿a qué entra? pulmón entra al albióolo ¿listo? entonces el albióolo se infla ¿cierto? porque entra el oxígeno ¿no? entra los gases entra el oxígeno a través de la ventilación pulmonar entonces ¿con qué finalidad hace esto? realizar una hematosis ¿qué es hematosis? un intercambio ¿de qué? de gases ¿qué gases están intercambiando? y el CO2 ¿cierto? tú cuando inhalas ¿qué entra? oxígeno ¿y qué sale? CO2 ¿cierto? entonces el CO2 que trae la sangre se va y el oxígeno que recogió el albióolo entra a la sangre y circula de nuevo por el cuerpo sistema circulatorio entonces ¿de la hematosis ¿qué tiene que hacer la sangre? transportar transportar los gases ¿bien? transportar los gases y una vez que transportó los gases llega a la célula ¿qué va a hacer? una respiración disular ¿cierto? o sea el oxígeno va a ingresar aquí a la célula a mitocondria el oxígeno primero entra a la célula y el CO2 que va a desechar producto del metabolismo entra a la sangre ¿ya? ahora la respiración celular sí el oxígeno pasa a la mitocondria ¿no? y oxida el combustible que da la energía y desechando CO2 ¿listo? eso es a ver y entonces ¿cuál sería la clave? B ¿no? respiración celular ¿listo? pero esto es para que repases también un poco de biología de lo que hemos hecho 93 me dicen una persona tiene el hábito de correr una persona que tiene el hábito de correr respira profundamente para que sus músculos funcionen de forma correcta cuando suda después de correr es normal que despida cierto olor ¿cuál de los siguientes sistemas permite la distribución de las sustancias que intervienen en estos dos procesos que ocurren en el individuo? ¿cierto? y me da una serie de sistemas ¿no? ¿cuál es el primer sistema que me pone? sistema excretor excretor ¿cuál es el segundo sistema? nervioso ¿cuál? el sistema nervioso oye ¿de qué se encarga el sistema nervioso? de las emociones te lo puse acá ¿de qué se encarga el sistema nervioso? coordinación eléctrica ¿de qué proceso? sí nazis ¿cierto? ¿de qué se encarga el sistema endocrino? de las hormonas ¿ya? una coordinación química y el último circulatorio circulatorio bueno no se podría tratar de espacio pero bien sistema excretor también se le conoce como sistema urinario ¿cierto? ¿cuál es su función? vamos a poner por acá funciones función ¿cuál es la función de este sistema excretor sistema urinario? es purificar ¿qué? purificar limpiar limpiar la sangre ¿cómo? todos los desechos que le traiga la sangre los va a eliminar por la ureta en el proceso de adicción ¿listo? purifica la sangre entre los riñones la sangre ¿ya? hay un proceso en donde por ejemplo participan la cápsula de Bowman participan los tubos contorneados todos ellos y limpian la sangre de todos los desechos que tiene la sangre la limpian ¿no? o sea le quitan las cosas malas y la sangre puede seguir por su camino seguir circulando ¿listo? purifica la sangre y los desechos ¿qué hacen? los desechos van a la vejiga y de ahí se emision ¿listo? ese sistema es el control el sistema nervioso dijimos se carga de coordinación eléctrica el sistema endocrino coordinación química ¿no? entonces tenemos coordinación eléctrica el sistema endocrino coordinación química ¿pero qué me están diciendo? que el chiquirín es alguien que corre ¿no? y suda mucho y trata de respirar bastante oye mira respirar respirar ¿qué sistemas participaban para esta respiración? sistema respiratorio y el sistema circulatorio dos sistemas participaban en este proceso de respiración ¿no? ¿qué sistema? sistema respiratorio y sistema circulatorio ¿cierto? ¿por qué circulatorio? porque el oxígeno tiene que llegar a todo mi cuerpo yo tengo un montón de células y todas necesitan energía y sistema respiratorio para obtener el oxígeno ¿listo? entonces ya dos sistemas participan en esto de respirar bien para hacer un buen ejercicio y el sudar ¿por qué sudamos? ¿cierto? bueno o sea si estamos haciendo ejercicio estamos entrando en calor el cuerpo se está calentando hay vasodilatación tratamos de regular la temperatura eso se llama homeostasis tratamos de regular la temperatura liberando líquido ¿no? el líquido para enfriar nuestra superficie ¿ya? entonces pero no sé si has escuchado en el sudor tenemos cosas malas así y desechos no sé si has escuchado eso eliminamos lo malo del cuerpo así te dicen con el sudor ¿no? en parte tiene algo de cierto o sea todo este proceso digamos de sudar también transporta ¿qué te digo? sales libres iones electrolitos ¿bien? y todos estos electrolitos todas estas sales todos estos iones ¿quién los transporta? los transporta el sistema circulatorio ¿listo? allá o sea el sistema circulatorio se encarga de que el corredor respire bien y también de transportar los nutrientes a los músculos para que estos sigan funcionando y también de recoger los desechos que estos músculos produzcan para liberarlos después ¿listo? entonces ¿cuál sería la clave? el sistema circulatorio ¿por qué? porque el sistema circulatorio transporta ¿qué cosas? gases ¿solo gases? no también transporta nutrientes ¿solo nutrientes? no también transporta desechos ¿listo? entonces ahí tienes la función de estos sistemas ¿no? el sistema excretor también es llamado sistema urinario ¿cuál es su función? purificar limpiar ¿qué cosa? la sangre ¿cierto? ahí participan los riñones el sistema nervioso ¿cuál es la función? lograr realizar una coordinación eléctrica ¿cierto? en parte también una coordinación química ¿ya? pero la coordinación química así netamente dicho es el sistema endocrino ¿el sistema circulatorio de qué se encarga? transportar gases nutrientes y desechos ¿listo? ya está entonces la alternativa sería la D ¿no? 94 me dicen durante la duplicación normal del DNA en las células a veces ocurren cambios en la secuencia de denominadas mutaciones que pueden ser dañinas benéficas o no tener ningún efecto en las células o en el fenotipo de un organismo al respecto señalan la relación que muestre la correlación correcta me dicen sustitución de sustitución de un nucleótido uno solo ¿qué será? mutación puntual ¿listo? adición si yo adiciono será una inserción inserción ¿cierto? ya y si elimino elimino eliminar delete ¿qué será? deleción ¿cierto? ¿cuál sería la alternativa? debe ¿no? 95 Juan adoptó una gata de pelo negro y un gato de pelo blanco posteriormente la gata resulta preñada por el gato por lo que Juan intenta calcular cuántas crías tendrán pelo negro y cuántas tendrán pelo blanco según las leyes de Menden sin embargo nace cada una de las crías tiene pelo negro y blanco en este caso ¿qué clase de interacción alérica se estaría observando? ¿listo? entonces ¿qué son aléricos? muy bueno son variantes ¿cierto? son expresiones que pueden variar se pueden expresar fenotípica o genotípicamente ¿bien? genotípicamente es algo que no vamos a ver está en los genes pero fenotípicamente es algo que sí vamos a ver por ejemplo tenemos alelos dominantes y alelos recesivos ¿cierto? por ejemplo si tenemos una flor púrpura y una flor blanca ¿cuál es el alelo dominante? la característica dominante la más fuerte púrpura ¿cierto? y la recesiva o la que se va subordinar es el alelo recesivo que sería blanco ¿no? entonces los alelos son variantes ya ya tenemos eso o sea en este caso los dos alelos que vamos a tener o los dos fenotipos que vamos a tener va a ser el blanco y el negro ¿no? tienes tu dato negro y tu dato blanco ¿ya? ahora pero dice que el chiquilín quería calcularlo por el ley de mente y pimpa le salieron unos gritters fusionados ¿no? una combinación de blanco con negro ¿no? pero me dicen que son grises o sea porque cuando te digo blanco con negro tú puedes decirme que es gris ¿no? pero en las grías me salen algo así pues ponte ¿no? entonces tienes a tus gatitos no sé dibujarla con perro que buen perro entonces mira por ejemplo dálmata ¿listo? entonces tenemos esos siguientes gatitos ¿no? gatitos que son mitad blanco negro cabeza negra con peraje blanco peraje blanco con colita negra o todo negro con colita blanca ¿listo? así te lo hacen las grías entonces ¿cómo se le llama esto? cuando ambos alelos dominan se le llama codominancia ¿listo? como ambos alelos dominan se le llama una codominancia ¿qué es codominancia? codominancia el dominio de dos alelos oye pero así también pudieron salir grises ¿no? oye pero el gris no es un estado intermedio entre blanco y el negro ¿sí o no? entonces a eso se le llama ¿cómo se le llama? herencia intermedia herencia intermedia intermedia cuando por ejemplo en este caso si hubieran salido grises tus conejitos ¿no? ¿qué más tenemos? de las alternativas una herencia dominante una herencia dominante es que hubieran salido negros ¿no? todos hubieran salido negros y alelos múltiples ¿qué son alelos múltiples? un ejemplo de alelos múltiples por ejemplo dijimos que alelos ¿qué es? es una variante una variación una variante ¿listo? entonces alelos múltiples ¿qué significa? que algo puede variar de diferentes formas por ejemplo el sistema sanguíneo del humano ¿cierto? ¿cuáles son nuestros sistemas sanguíneos que podamos tener expresados? A B AB O ¿cierto? entonces te das cuenta de que una expresión puede mostrarse de diferentes formas ¿no? en este caso el sistema sanguíneo ese es un ejemplo de alelos múltiples ¿listo? ¿qué se puede expresar de diferentes maneras ¿ya? entonces esos son alelos múltiples ahí lo puedes anotar y listo vamos la alternativa entonces en este caso sería la letra la letra A 96 muchas especies vegetales se reproducen por medio de trozos de tallos llamados esquejes porque los descendientes de los resultados son genéticamente idénticos entre sí y a la planta que les dé origen constituyendo clones ¿ya? son lo mismo con los espejes en relación a este proceso es correcto afirmar que la formación de las raíces en los espejes de árboles y a gusto se atribuye presencia de imagínate que quieres por ejemplo plantar una naranjita ¿ya? o plantar cedrón ¿ya? quieres plantar cedrón entonces tú tienes tu plantita de cedrón ¿ya? ya tiene sus sus hojitas pero quieres tener más entonces ¿qué vas a hacer? te vas a cortar un tallito ¿listo? te vas a cortar un tallito y este tallito yo lo voy a plantar acá y te vas a dar cuenta que yo cuando pongo ese tallito y lo dejo ahí a la larga este mismo tallito va a crecer y tú dirás ¿pero qué fue? si yo lo corté ¿no debería estar muerto? el tallito entonces ¿qué pasó ahí? ¿listo? me piden identificar cuál de estos tejidos es responsable de eso ¿qué es el tejido meristemático? ¿qué es el meristeo? es un tejido de crecimiento ¿listo? ¿qué es el tejido meristemático? un tejido de crecimiento a ver no entiendo lo que pasa es que la planta puede crecer hacia arriba o hacia los lados ¿sí o no? el meristeo el meristeo primario se encarga de un crecimiento longitudinal y el meristeo secundario se encarga de un crecimiento en grosor o sea ¿quién se encarga de hacer que crezca así la plantita? el meristeo primario y secundario primario ¿no? ¿y quién se encarga de hacer que crezca así la plantita? el meristeo secundario ¿listo? ahora este es un tejido joven ¿ya? un tejido joven rico en celulosa ¿listo? escleréquima ¿qué es el escleréquima? yo sé que has escuchado el término escleréquima y coléquima ¿no? son tejidos de sostén ¿ya? entonces el escleréquima y el coléquima son tejidos de sostén o sea mantienen sostenida la plantita sostén ¿listo? entonces este coléquima ¿ya? entonces ambos son tejidos de sostén ¿listo? pero yo sé que hay células viejitas y células jóvenes ¿no? o sea porque todo esto es un árbol por ejemplo y el tallo de un árbol no se parece en nada al tallo de un perejil ¿cierto? ¿qué pasa? que uno tiene más celulosa y el otro tiene más lignina suverina ¿cierto? que forma el corcho que forma los leños que tiene el árbol ¿no? entonces ¿quién digamos está en esas ramas viejitas viejitas esclerénkima el esclerénkima tiene ramas viejitas ¿no? entonces ¿quién tiene ramas viejitas? el esclerénkima quiere decir que sus tejidos son más ricos en lignina y en suverina ¿listo? es el sostente por ejemplo un árbol y el polínkima está en ramas ramas bebés ¿no? vamos a decirlo así con el tiempo entonces ya entonces este esas ramas bebés son ricas en tejidos celulosa y hemicelulosa ese es su tejido de sostén ¿ya? el polínkima ¿has escuchado el tejido parénkima ¿no? esa es parte del tema de histología vegetal el parénkima en sí apréjalo de esta manera ¿no? es como el laboratorio de la planta ¿listo? o sea el parénkima es el laboratorio de la planta ¿a qué me refiero? que por ejemplo la planta necesita comer ¿tú has visto una planta persiguiendo un antinome y comiéndoselo? sí película ya bueno entonces una planta no caza ¿cierto? una planta es autótrofa ¿listo? entonces como la planta es autótrofa necesita producir su alimento ¿no? ¿cómo la produce? en su laboratorio ¿cierto? ¿y cómo se llama ese laboratorio que tiene la planta? el parénkima clorofiniano ¿no? por ejemplo ahí vamos a notar plantas con lo que se llama estorbenega cloroplasto en el cual se va a realizar la fotosíntesis ¿no? y con esa fotosíntesis producir la glucosa que un carnívoro un herbívoro perdón un herbívoro consumirá para obtener energía ¿no? para que la clorofiniana ¿tenemos otros tipos de parénkimas? sí tenemos por ejemplo parénkima acuífero o sea ahora imagínate y aerífero ya entonces por ejemplo tenemos acuífero y aerífero imagínate que tenemos no sé las juegos plantas en su zombi ¿no? entonces cuando tenías el nivel de la piscina sino que tenías el menúfar y tenías el gato no sé el gato o hay hong entonces tenías ese gatito tenías en el lúfar ¿no? ya no sé de esas cosas pero ellos para flotar ¿qué parénkima tenían que tener acuífero o aerífero? aerífero aerífero o sea tenían compartimientos de aire que les permitían flotar sobre el agua listo ser menos densas ¿y quién tiene acuífero? o sea aerífero es alguien que necesita aire acuífero es alguien que necesita agua ¿qué plantas necesitan agua? ¿qué?